Saludisimos a la gente de Banquería, señores, y ¿dónde están las chicas del Cora, señores? Sí, ay, dice, saludos para todos los de Pilcaya, órale pues, compita Jojutla Guerrero de su compa Loma de Juárez. Saludisimos a los de Pilcaya, Guerrero, nosotros estaremos trabajando el 18 de marzo en Tololópan, Tololópan, Guerrero, trabajando el 18 de marzo, ahí estaremos, vámonos, saludos a la familia de Salvador, señores, al flaco. Y está, compadre, por allá de ese lado, para la familia Secundino, compadre, especialmente para el Tote, dice, compadre, y está presente, compadre, también para los grandes de Loma de Juárez, que por ahí nos vienen a ver, compadritos, por allá de ese lado, nos vamos, destino, para toda mi gente, para el elogio segundo, compadre, destino suetala. Y como dicen de Loma de Juárez, ¡Iya! 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 ¡Alto! ¡Iya! ¡Iya! ¡Puede Tomás! ¡Alto! 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 Seré dichoso Cuando me tanto escribiendo en el alma con tu voz A ver, seré dichoso Cuando me tanto escribiendo en el alma con tu voz Y arriba el Estado de México, primo Y arriba el Estado de México Y a toda la gente de baquería, señores ¡Iria! 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 A ver, compadre, yo quiero ver este ambiente aquí por donde, baquería, primo ¡Yo también, señores! ¡A toda la gente! ¡A ver, arriba las manos, señores! A ver, los palmitas, que se ve que estamos de pieza, primo ¡Eh! 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 A ver, palmitas, mandamos saludos para mis compadres, compadre, por allá ¡Directito! De guerrero, primo, por allá de la tierra, caliente, primo ¡A la gente de este lado, señores! ¡Saludos! ¡Arriba las manos, señores! ¡Ánimo! 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 ¡A los de los puestos! ¡A los de los puestos! ¡Saludísimos! ¡A toda la gente de los puestos! ¡A mi padrino cárter! ¡Órale! ¡A los puachitos! ¡A todos los de esta comunidad, señores! ¡Familia Velasco y París! ¡Saludísimos! ¡Órale! ¡Ánimo! 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 ¡Eria! 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 ¡A mi padrino cárter ! Pienso comprar un listón, para amarr soluично a la frente Los get alternes de mi color, para que te admire la gente ¡Y más que dinam bona anas, mis zapatos brillantes! ¡Niprovisquiera de Charras! ¡Nos veremos elegantes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sere dichoso! ¡Cuando me dan tu estrieta del alma con tu rebroso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sere dichoso! ¡Cuando me dan tu estrieta del alma con tu rebroso! ¡Es que se oiga tu padre! ¡Salud! ¡Salud! ¡A toda la gente, señores! ¡Salud! ¡Échale el muñeco! ¡Échale el muñeco con el día! ¡Adiós! Nos iremos a la feria A bailar un zapateado Y al compa de los guapangos Con pasitos bien partados Pues andame, negra, linda Entrégame con tu querer Mira que te quiero mucho Ya no me hagas paz y ser Ay, ay, ay Eres deliciosos Cuando me tardes, clienta del alma con tu negocio Ay, ay, ay Eres deliciosos Cuando me tardes, clienta del alma con tu negocio Y ese parejito vivo ¡Aceaa! 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 ¡Acea! Gracias.